A lo largo de nuestra vida laboral hemos tenido o tenemos o vamos a tener que encontrar un empleo y normalmente deseamos que sea un empleo interesante, motivador y esperamos, ¿no? Tener la suerte de trabajar en algo que nos guste. Esperamos, tener la suerte. Son estas las palabras que tendrían que acompañar una búsqueda de empleo. Cuando vamos de viaje, ¿esperamos pasarlo bien? ¿Deseamos pasarlo bien? ¿O preparamos un viaje teniendo en cuenta qué nos gusta, dónde vamos a ir, qué necesitamos? Pues la búsqueda de empleo se parece mucho a la preparación de un viaje. Todos vamos a tener que buscar en algún momento de nuestra vida un empleo y a veces pensamos que encontrar el buen empleo es una cuestión de suerte. Pero no siempre es así. Podríamos comparar la búsqueda de empleo y encontrar un empleo que nos interese con la preparación de un viaje. ¿Qué hacemos cuando queremos hacer un viaje? Si yo quiero irme de viaje, lo primero que tendré que ver es qué presupuesto tengo y cuánto tiempo tengo. No voy a hacer un viaje, no voy a dar la vuelta al mundo si tengo un fin de semana o si tengo un presupuesto muy bajo. Luego pensamos qué destino nos interesa. No a todo el mundo le gusta lo mismo, hay gente que quiere unas vacaciones en la playa, hay gente que dará la vuelta al mundo, hay gente que hará una excursión, que se irá de trekking por la montaña, hay gente que hará un crucero. El destino es importante y dependerá de cómo soy y de lo que me gusta hacer. Cuando tengo el destino voy a pensar ya directamente qué actividades voy a hacer mientras esté en este viaje. ¿Cómo voy a pasar los días? Voy a surfear, voy a bañarme, voy a escalar montañas, voy a hacer un safari, voy a hacer visitas culturales. Porque lo que voy a hacer también me va a condicionar, por ejemplo, que pongo en la maleta. Necesitaré una maleta pequeñita, una pequeña mochila, porque me voy a dar la vuelta al mundo. Necesitaré una maleta grande que voy a poner. Si voy a ir al Himalaya, probablemente un bañador y unas chancletas no me sean muy útiles. ¿Qué voy a necesitar en este viaje? Pues depende de lo que vaya a hacer. Cuando sepa ya la lista, la lista de mi equipaje, voy a ir a mi armario y voy a ver qué es lo que ya tengo. ¿Qué es lo que yo tengo? Tengo un anorak y lo tengo de toda la vida. Tengo el bañador y lo voy a utilizar y voy a poner en la mochila lo que tenga. Pero probablemente me voy a encontrar en la situación que hay cosas que no las tengo. O hay cosas que las tengo que renovar. A lo mejor este anorak ya es muy viejo, necesito otro. Y seguro que me faltan cosas. ¿Qué voy a hacer luego? Pues salir al mercado, ir a comprar o preguntar a alguien si tiene algo que me pueda prestar. Bien, finalmente, realmente puedo hacer el equipaje con todo lo que ya era mío, lo que he adquirido, y puedo ir directamente a buscar, pero todavía falta alguna cosa. Sería cuestión de pensar, ¿y cómo voy a llegar? Probablemente ir de Madrid a Mallorca en tren no sea un buen recorrido. La estrategia de qué transporte o cuánto tiempo o qué presupuesto tengo también para llegar al sitio también es importante. Bien, pues todo esto es lo que puede ser la preparación, exactamente punto por punto, es la preparación de una búsqueda de empleo. Lo primero que tengo que pensar es, ¿qué urgencia tengo para encontrar este empleo? ¿Tengo ahorros, cobro, paro? ¿Alguien me puede ayudar durante un tiempo a mantenerme porque a lo mejor tengo que mejorar mi formación? ¿De qué recursos dispongo y de qué tiempo tengo para pensar cuándo tengo que empezar a trabajar? En segundo lugar es pensar dónde quiero ir. ¿Verdad que hemos pensado a qué destinación queríamos ir para el viaje? Y si nos la pasamos mejor en la playa o en la montaña, pues el trabajo es exactamente igual. ¿Qué tipo de trabajo me interesa? Esto estará vinculado a cómo sea yo, qué sé, qué sé hacer, qué disfruto, cuáles son mis motivaciones. Luego tendré que pensar qué tengo en el armario, ¿no? El paralelismo del armario es, ¿qué es lo que ya tengo? He hecho una lista de equipaje, he hecho una lista de los requisitos que me van a pedir y yo tendré que pensar luego qué es lo que ya tengo. Yo ya soy creativo, yo ya tengo este título, igual tengo un título pero me tengo que actualizar. Pues igual, como hemos buscado en el armario, buscaremos ahora en nuestro armario. Y lo que no tengamos, como hemos hecho con el viaje, lo tendremos que ir a buscar, quizá alguna formación, quizá alguna experiencia. Y cuando ya tenga la mochila o la maleta adaptada a mi viaje, con los requisitos de cómo soy yo y lo que necesitan en el puesto de trabajo que me interese realizar, entonces es pensar qué estrategia voy a realizar para conseguir en el mínimo tiempo posible un empleo. Necesito mejorar mi currículum, necesito saber pasar entrevistas de selección o alguna dinámica de grupo, necesito rodearme, generar contactos de gente que ya esté trabajando en esto. Por lo tanto, no dejemos a la suerte, no dejemos al azar el conseguir un trabajo, porque no es esperar a que tenga este trabajo, sino probablemente la idea sería sentirse parte de este recorrido. Gracias. Gracias.